Déjame la mano primero. La voy a pensar. Oye, pero no la cuenta dos veces usted. Sí, hermano. Usted tiene su ángel que... ¿Qué es lo weá? No, hermano, con él quizás... Es como que entretiene mala cueva y buena cueva. Es que, hermano, el que obra bien le va bien, hermano. Y cuando estáis haciendo las cosas bien, le va a estar bien. Y uno trata de atraer lo positivo siempre. No sé qué weá, lo hacía en verdad, hermano, pero... La vida es loca. Agradecido, bendecido, hermano, de estar aquí, de poder seguir vivo, estar con mi familia, sacando musiquita, dándole por sangre. Está bien, hermano. Aquí hay harto amigo de acá. Pero yo creo que la visita más linda es la de un ex rival, se podría decir, musical. Cuando hay tiraera. No siempre se arreglan, no siempre el agua termina a los caballeros. Y usted está aquí, lo apoyó. Yo vi que lo compartiste en la historia. ¿Cómo fue ese arreglín? Bien, hermano, o sea, orgánico, que es lo más importante. Que las cosas nunca sean, o sea, si... De partida de la seca es para los giles, hermano. Que es el arreglín para los giles, uno tiene que siempre tratar de no andar nada con nadie, me entendí, de no tener problemas con nadie, de vibrar alto, hermano, de andar positivo. Al final te empezás a traer cosas negativas cuando te llenás de puros enemigos. Hay enemigos y enemigos, me entendí, ¿no? Y al final aquí en la música no es para hacerse enemigos así, de llevarlo a otro nivel, hermano. A veces son discusiones, cosas que uno no está de acuerdo, partes con la otra, y cada uno tiene su temperamento, me entendí, ¿no? Entonces, en el caso, como nos pasó a nosotros, y después ya cuando uno está más maduro, se hablan las cosas, me entendí, uno se da cuenta que al final pelear por pura jugar, hermano. La chaya no es como pelear con un amigo tuyo por una estupidez, me entendí, ¿no? Hay problemas, hay problemas, hay problemas que tal vez sí son para llevarlos más allá, pero problemas musicales, hermano, yo creo que esas son cosas que uno puede hablar como hombre y quedar siempre bien de corazón y no con resentimiento, pues, hermano. Estuve, bueno, saludar hasta la campaña entrevista de nosotros, gracias por esa interrupción, le dio su plus, pero le preguntamos así como, oye, el Yuri y todo, dijo, no, como que le puso en la tiradera, como hombre. Sí, él también, hermano, yo también se la daba, hermano, y al final, igual quedó en Lozano, ¿me entendí, o no? El BIF nunca llegó a más donde no tenía que haber llegado, hermano. El BIF quedó en Lozano, que fue el deporte, la tiradera de ahí, cada uno hizo, habló sus cosas, esto y allá, pero claro, quedó en el entretenimiento, hermano, ¿me entendí? No fue una pelea, obviamente, que era para la tele o como para el entretenimiento, pero quedó ahí, ¿dónde tienen que quedar las cosas? Entre los artistas, hermano, si somos esos artistas. Oye, ¿escuchaste el disco, alguna cosita, alguna canción, algo? Todavía no, hermano, pero vamos a escucharlo, ahora, a eso vinimos, pues, a escucharlo aquí a compartir. Y lo último, bueno, después de todo, después que ya la gente va a ver que ya están cercanos, quizás camino a la amistad más bonita, la gente va a esperar un junte culiado así, bueno. Sí, yo creo que sí, hermano, de hecho, hemos estado hablando igual y lo hemos estado planeando, pero lo que pasa es que el acá y yo somos como de hacer las cosas orgánicas, ¿me entendí, o no? De no presionarnos y esperando a que se dé luego nomás, porque ya nos podemos encontrar en cualquier lado, por lo menos ya estamos hablando, no estamos hablando de futuros, de proyectos, entonces, no lo veo lejano, hermano, y ni imposible, y estaría bueno, hermano. A ver, mi rey, que se recupere luego de su manito ahí, por algo pasan las cosas, está mejor. Bueno, ahí Juliano Sosa en lanzamiento de AK420, vale, mi rey. Uy, esas son inquietables. Gracias.